Un hombre asesinado a balazos en un domicilio de la tenencia de atapaneo perteneciente a la ciudad de Morelia. Según los primeros reportes, los homicidas serían dos sujetos que huyeron en una motocicleta. Fue la noche de este sábado cuando se reportó al servicio de emergencias una agresión armada dentro de un inmueble de la calle Cayetano Andrade. El reportante indicó que habían disparado en contra de su vecino y se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Por lo anterior al sitio se trasladaron patrulleros y socorristas quienes confirmaron el deceso de Sergio Omar S. de 42 años de edad, persona que presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego. Informó la agencia de noticias Red 113.